¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. El de hoy es algo que me preguntaron varias veces en distintos lives de Instagram que he hecho y también por ahí en algunos comentarios hubo un par de personas que lo dijeron y es un video sobre cómo ser más atractivo. Que yo lo voy a reformar un poquito y va a ser un cómo verse mejor porque de ninguna manera yo podría venir a decirles Así es cómo te ves atractivo porque yo no me siento muy atractivo pero lo que sí sé es que le he hecho ganas y me veo bien. Entonces en eso se va a basar este video. Les voy a dar unos tips que espero que les sirvan mucho y si así es, pónganlo en un comentario y denme amor. Yo creo que lo primero y lo más fundamental es que te tiene que importar cómo te ves. El momento en el que no te importa, que dices Eh, a mí me vale, este video ya no fue para ti y pues puedes ir a ver como otros que hago que están padres como de recetas de Doritos y así. Para los que se quedaron conmigo, el primer paso es que te importe cómo te ves. Decir, realmente me veo en un espejo o me veo en fotos o tal y quiero mejorar mi apariencia. De ahí nos vamos a el primer tip oficial que es tener buen cabello. Y muchos dirán, es que mi cabello es horrible es que no sé qué, es que Henry tu cabello tampoco está tan padre. Sí, ok, se vale. Pero creo que es muy importante que veamos cuál es el tipo de corte que nos va mejor cómo de verdad acomodar el cabello padre para sentir que nos estamos viendo bien. O sea, adiós a los piquitos estos del 2000 adiós a los mohawks todas esas cosas que en general no se ven bien a menos que se les vean bien pero pues tendrían que ser como el 1% de la población y no tenerle miedo a hacernos cosas de pintarnos el cabello de hacernos una permanente de hacernos un alaciado lo que sea que crean que se les va a ver mejor anímense y háganlo y eso es como lo primero tienes un buen cabello eso te enmarca la cara y como que en general te empiezas a ver mejor. El siguiente tip es conocer tu estilo personal y saber qué cosas se te ven bien. Yo por ejemplo les cuento que no podría vivir si no tuviera jeans muy entubados de verdad no puedo cuando me pongo jeans que no son entubados siento que traigo como no sé, carpas de circo y como tampoco soy tan alto me ayuda que en las piernas se vea como más esbelto y arriba sí puedo usar como cositas más oversized o así tampoco me encantan como las cosas súper pegadas porque me hacen sentir como que no me veo tan bien. Va de la mano esto con que si conoces tu estilo y sabes lo que se te ve bien y sabes lo que te hace sentir bien ve por ahí y nada más empieza a buscar ciertas siluetas ciertos materiales que se vean más padres. Esto nos lleva a que vernos bien y ser más atractivos y vernos mejor implica invertir algo de dinero o sea por supuesto hay que invertir en ropa hay que invertir en accesorios hay que invertir en productos para la cara para el cabello todo esto pero tampoco les digo que gasten muchísimo porque no yo no lo hago o sea yo compro muchísimo en rebajas y de ahí saco casi toda mi ropa muchos de los productos de belleza que tengo y de cuidado de la piel me los han dado entonces tampoco gasto mucho ahí pero el chiste también ahí es encontrar cosas buenas que digas vale la pena invertir esto pueden ver muchos de los vídeos que he hecho con pruebas de productos con cosas de Sephora con cosas de tiendas coreanas con cositas así donde hay cosas que de verdad no son tan caras y vale mucho la pena comprarlas porque les van a hacer una gran diferencia en la piel igual para el cabello y esto quizás es un vídeo futuro que me dicen cómo te peinas o cómo haces esto yo nada más uso un producto en el cabello que es una pasta texturizadora que cuesta 100 pesos y me dura como 3 meses entonces les digo no tienen que gastar muchísimo pero sí tienen que empezar a invertir en cosas como en accesorios como en cositas para la cara para el pelo en ropa para empezar a verse mejor y el siguiente tip ya no es tanto de cosas materiales sino se trata de cultivarse y aquí me refiero a que lean más libros a que vean más películas que vean más series que tengan más referencias porque creo que la persona más atractiva del mundo si no tiene un tema de conversación en automático es como no sé como que pierde puntos lean más vean más películas vean más series como que estimulen mucho más su cerebro tengan más referencias para que tengan una plática súper súper interesante y eso los va a hacer mil veces más atractivos se los prometo y el último tip que les voy a dar y este es además uno de los más importantes es que trabajen en su encanto y esto es un poco tricky porque hay mucha gente que naturalmente tiene como esta personalidad que llegan y te caen bien así que los ves y entran a una fiesta o entran a un restaurante y todo el mundo es como ay hola ¿cómo estás? no sé qué y es súper súper agradable estar con esa gente es un poco ir por allá yo creo que es esencial ser más amables que es esencial de repente darle un cumplido a la gente que sea genuino y no sé como que eso te va ayudando ¿no? que tengas una sonrisa en la cara más veces yo no sonrío tanto pero procuro hacerlo y cosas así como empezar a cultivar este encanto que todos podemos desarrollar la gente encantadora no nació siendo así hubo ciertas circunstancias en la vida que los volvieron así y esto se puede hacer trabajando tus habilidades con las personas de verdad practiquenlo con sus amigos y vean cómo pueden ser más buena onda más amables más lindos con todos y eso los va a hacer en automático mucho más atractivos y se van a ver mejor no importa lo que hagan muy bien amigos con eso vamos a concluir el video de hoy espero que les haya gustado y espero que con esto también vean que lo que me dicen en los lives de insta y en los comentarios sí lo trato de incorporar en el canal si les gustó este video no se les olvide darme manita arriba porque significa el mundo para mí recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana no olviden seguirme en redes sociales estoy en todos lados y quiero que seamos mejores amigos también en todas, todas, todas partes y pues sí nos vemos la siguiente semana con un nuevo video hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo que estén muy bien bye